Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Luces, cámara, acción. Bienvenidos a En Fila, el programa que te informa sobre el cine clásico, local, internacional, independiente y comercial. Prepara el popcorn y ponte En Fila. ¡Yao, yao, yao! Estamos aquí En Fila nuevamente. Una vez más, un miércoles, con nosotros en Fila, por aquí por Bonita Radio. Y antes de empezar el tema de hoy, vamos a hablar sobre algunos anuncios que tengo. Primero que todo, gracias a CinePR por compartir el programa con sus seguidores. Denle like y share a la página de CinePR para enterarse de noticias de cine local, cine internacional, actividades que hacen, etc. Este, ¿qué más? A Media Drunk es un programa donde te informan de cine, cómics, videojuegos, multimedia, etc., etc. Este, todo relacionado con la cultura geek. Y ellos hacen el programa mientras beben alcohol. Así que está lo más chévere. Están en un hiatus porque están, parece que están haciendo cambios nuevos. El programa es anfitrionado por nuestro Gabriel Maldonado. Así que, chequenle, apoyen a Media Drunk. Si no tienen para darle alguna aportación o algún donativo, siempre pueden darle share para que lo hagan. ¿Qué más? Está CinePR y CinePR. Ah, Cyberbox PR. Cyberbox PR es una página de internet y también lo pueden seguir por Facebook. A Media Drunk lo pueden seguir por Facebook y por Instagram, a Cyberbox PR lo pueden seguir por Facebook también. Ellos hacen un podcast donde hablan también de cine, videojuegos, televisión, cómics y todo lo relacionado a la cultura geek. El anfitrionado, entre otras personas, por Manuel Pérez que nos hizo el logo de en fila. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Y tienen otro podcast que se llama Dentro del TARDIS. Así que, chequenlo. Ah, también le quiero dar la pauta a CineMovida, que es un programa de cine de contenido familiar que se transmite por 97.7 los viernes en vivo. Por Nueva Vida, exacto. Por algún sitio. Exacto, sí. ¿Qué más? Yo creo que eso es todo, así que vamos a hablar de lo que vinimos a hablar. A lo que vinimos. Está con nosotros Giselle Bernard de nuevo. Mi regreso triunfal. Ahí sí. La, la, la. Te echaba de menos, estaba enferma, ¿no? Estuve enferma. Ha sido como que todo un drama últimamente. ¿Te hospitalizaron? No, no llegaron a, pero estuvo feita la cosa. Está bien. Pero estás aquí ya. Estoy aquí. Y tenemos a Kevin. Kevin, ¿cuál es tu apellido? González. Kevin González, el hijo de Giselle. Exactamente. Así que tenemos. El fruto de mis entrañas. Tenemos casa llena. The prodigal son. Exacto. Y mira, mira, mira lo que dice mi, mi t-shirt dice. The force is strong in my family. Exacto, so family, ¿ves? That is true. Que hay familia aquí adentro. Yes, yes, yes. With the force strong with you. So, hoy es mayo 3, cuando se está transmitiendo esto en vivo. No sé si lo están viendo grabado. El preludio de... El preludio de May the 4th. May the 4th be with you. Y que se ha denominado el día oficial de Star Wars. Deberían ponerse de acuerdo para que las películas salgan en mayo, en lugar de diciembre, porque qué más adecuado... Qué cosa más hermosa. En mayo 4, el 4 de mayo, salga una película de Star Wars. Eso estaría tan brutal. Pero al mismo tiempo tengo que decir que yo, siendo, acuérdate, The Grinch, yo necesito una razón para mirar a diciembre, porque diciembre para mí es un mes como que interminable. Ok. Como que no se acaba nunca. Ah, pues, ahí está. Ese es tu regalo de Santa Clara. Ese es mi regalo, exacto. Y el Star Wars Christmas Special también es tu regalo de Navidad. Y eso podemos hablar un momentito ya mismo. No, por favor. No, por favor, no. Ok. Oh, Dios mío, no. Yo quiero hablar de Star Wars, ya que estamos en el día antes... Estamos en la víspera del día oficial de Star Wars. Pero quiero hablar de Star Wars como fenómeno cultural. Y me refiero a Star Wars fuera de las películas. La vida que este brand, esta marca, y esta propiedad, y esta franquicia tiene más allá de las 12 películas que existen de Star Wars. De simplemente las películas, es cierto. Y cómo pasó todo esto? Cómo ocurrió todo esto? Bueno, Star Wars, obviamente, pues todos sabemos que es el bebé de George Lucas. Y George Lucas estaba hospitalizado después de haber tenido un accidente de carro. Ok. Después de haber grabado American Graffiti. Sí, que fue su primera película. Que fue su primera película, que si no la han visto, por favor, véanla la película. Su primer largometraje. Exacto, su primer largometraje. Película estudiantil for THX, etcétera, etcétera. Que de hecho, para quienes estén pendientes, saben que ese es el nombre de una de sus compañías. Y básicamente, mientras él estuvo hospitalizado, él estuvo leyendo un libro que hablaba de la construcción de las historias. Y que básicamente todas las historias tienen una estructura. Y entre ellas está la estructura mesaica. Y poco a poco esto lo puso a él a pensar. Aparte de que él siempre había estado fascinado con la mitología y con el espacio. Y contar historias. Y contar historias como tal. Porque George Lucas se distinguía por ser un storyteller. Y así fue como él poco a poco, estando hospitalizado, comenzó a dar los primeros peninos de cómo crear Star Wars. El libro, si no me equivoco, del que estás hablando, se llama The Hero's Journey, ¿no? Es correcto. Ok. Este, que te explica los bits que hay en el transcurso de un héroe. Empiezas viendo la vida regular de este héroe. De momento, algún evento le pasa en su vida, que tiene que abandonar su hogar. Está, este, cuando se encuentra dentro de la barriga de una ballena. Ajá, obviamente en el caso, exacto. The belly of the whale, que es cuando comienza a desarrollarse la situación como tal. El encuentro del mentor. El encuentro del mentor, claro. Este, entonces, al final regresa a la casa, pero convertido ya. Exacto, y obviamente, pues, el, el, todo es un, un, este tipo de cuentos se viene, se viene haciendo desde la Iliada, se viene haciendo desde, como. La odisea. Exacto, la odisea. Es mitología griega. Es literalmente mitología griega, y es básicamente una historia que está creada y está empujada y se mueve. Los engranes son los personajes. Sí. Y especialmente el personaje principal. Razón principal por la cual, tú, you have to, en este tipo de película, you have to root for the hero. Sí. O sea, tienes que estar a bordo con él, porque si no estás a bordo con él, todo lo demás a su alrededor is gonna just crash and burn. Tienes que estar montado en el viaje. Es interesante que traiga el origen de cómo surgió Star Wars, Giselle, porque originalmente Josh Lucas estaba buscando los derechos de Flash Gordon. Sí. Porque él quería dirigir una, una película de Flash Gordon. Porque él quería hacer una, una saga espacial, punto, y se acabó. Y de hecho, la concepción y el, el inicio de Star Wars era completamente distinto. Pero. Este, y, y entonces, al no poder conseguir los derechos de Flash Gordon, hace, crea, o él dice, bueno, pues, si no puedo hacer esto, pues, voy a hacer como quiera, eh, una, una odisea en el espacio. Exacto. Eh, y se va a llamar Star Wars. Una, 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 hay, una ópera galáctica. Una ópera, exacto. Una, una, una telenovela, como dicen por ahí, un soap opera. Este, entonces. Dynasty. Es, es, es súper interesante eso, porque, ah, qué hubiese pasado en el universo si él hubiese encontrado los derechos de Flash Gordon y hubiese hecho una película de Flash Gordon en vez de crear esta saga totalmente nueva y original que hoy conocemos como Star Wars. Me, me, me pregunto si el efecto sería igual si de momento Flash Gordon hubiese creado esta religión que se ha creado detrás de Star Wars. De Jediism, by the way, pues, este. Fíjate, yo pensaba que sí, porque Star Wars es una franquicia sumamente tan grande. No, pero él dice si no, Star Wars no hubiese existido. Si Star Wars no hubiese existido. Exacto. Si él hubiese hecho Flash Gordon en lugar de Star Wars, hubiese tenido el mismo impacto cultural. O sea, o sea, o sea, que, o sea, que, o sea, que en otra palabra, Flash Gordon viene reemplazando a Star Wars si es que, si es que si él tuviese los derechos de Flash. Eso, eso es mi, esa es mi pregunta. Acuérdate que Flash, Flash, una, una pregunta, una pregunta, una pregunta hipotética, porque nunca lo vamos a saber. Obviamente. Nunca vamos a saber que hubiese pasado si, si él no hubiese, si él hubiese conseguido los derechos de Flash Gordon y hecho la película de Flash Gordon en lugar de crear esta saga nueva. Pero es súper interesante porque el, el, lo cerca que estaba de que Star Wars no ocurriera, entiende, entiende a lo que voy. Es bien, es bien, es daunting el hecho de que, como tú dices, o sea, la realidad del caso es que él quería recontar una historia que ya se había hecho porque Flash Gordon ya se había hecho, por consecuente no era nada original. Claro. El, 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 el mythos de Flash Gordon como tal ya estaba. Uh-huh. Y el tener que, pues, obviamente él era un, él era un, él era un, dos nadie en ese momento, nadie se veía que era George Lucas, él había hecho American Graffiti, que había hecho, ah, súper cool, la película está bien chévere, pero nadie le iba a dar los millones así de la nada. Claro. Para hacer una película como Flash Gordon, como él la quería hacer. Claro. Que básicamente es como un Jodorowsky's Dune. Sí. Que es como, o sea, era como más, más grande que, que grande. Claro. Y, y que, y que, y que, y que viene antes de Star Wars. O sea, Alejandro Jodorowsky es un, un director chileno. Chileno. Ok. Chileno. Corrígeme, si estoy mal. Sí, chileno. Chileno. Y, 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 él, 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 también un, un genio, este, del cine y de poesía y de muchas otras cosas. Y, 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 y escritor, o sea, por favor, la última novela de Jodorowsky, wow. No, no he leído. Eh, te digo ahora cómo se llama. Pero, no te preocupes. Para que sepan, Jodorowsky, ah, él, él hizo, él creó lo que se llama el Midnight Movie, que, películas, él hacía películas tan raras y tan, eh, diferentes y tan violentas que se presentaban a las doce de la medianoche. Y, entonces, la gente tenía que, para poder verlas, tenía que ir a las doce de la medianoche para verlas y así también fue que se creó, eh, el, el Grindhouse, que es presentar dos películas por el precio de uno a esta hora. No todas eran buenas, pero Jodorowsky ciertamente es un maestro. Él dirigió tales películas como El Topo. El Topo. A Holy Mountain, eh, que creo que fue producida por, por John Lennon en gran parte. Ah, él hizo Santa Sangre, que es escrita por, no escrita por él, es escrita por el hijo de Darío Argento, a otro director de Italia, eh, Darío Argento es el director de Italia. Exacto, es. Y su hijo escribió la película que Jodorowsky dirigió. Y, eh, me parece que después de, no sé, no sé en qué tiempo del timeline, él le dicen, ah, eh, ¿qué película quieres hacer ahora? Te vamos a dar dinero para él. El productor de él le dijo, vamos, vamos, la película que tú quieras, vamos a hacerla. Y él, y él dijo, dale, Dune. Yo quiero hacer Dune. Y él no había leído la, él no había, porque sí. Porque sí, pues no había leído la novela, él no había, o sea, él pudo haber dicho lo que quiera en el documental, Jodorowsky's Dune, él explica, eh, este, yo pudo haber hecho Don Quijote o pudo haber, lo que sea, pero yo dije Dune de la nada. Y, by the way, aquellos que no hayan visto el documental, por favor, siéntense a verlo, porque no es solamente que el tipo sea brillante, no es solamente que el, 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 el tipo, el tipo tiene una elocuencia y tiene una manera de hablar que es bien, tú no puedes evitar acertir la pasión que él siente por lo que él está diciendo. Sí. Él es un hombre que está apasionado no solamente por lo que hace, sino por la vida en general y por la manera en que él la procesa, que es bien distinta. No hay manera en que tú escuches y leas a Jodorowsky y no te sientas, que sea una situación completamente inmersa, o sea, tú te vas a meter en este mundo que él literalmente crea y es, es hermoso. Y si, y si eres aspirante a hacer cine o trabajar como actor o como cualquier cosa dentro del ambiente del cine, altamente recomendada, es casi requisito que tienes que ver Jodorowsky's Dune. Exacto. Y la razón por la cual lo traigo es porque si tú ves ese documental, tú puedes percibir que nada, ni Star Wars, ni Alien, ni ninguna de estas franquicias famosísimas, existiría, existiría, ni, ni si, hey, ni siquiera 2001 Space Odyssey, nada de esto, nada de esto existiría. Star Wars no existiría si, si a Jodorowsky no se hubiese antojado de hacer Dune, que terminó después siendo una película de David Lynch, que no la he visto, pero he escuchado cosas horribles, algún día la voy a ver. Bueno, sí, pero. O sea, que lo que estamos hablando de Jodorowsky es relevante con Star Wars. Es excesivamente relevante, no solamente eso, que también iba a decir, mira si Jodorowsky cambió la diconomía del cinema completo en ese momento cuando él estaba tratando de hacer Dune, que nos regaló, literalmente nos regaló talentos como Geiger. Sí, él fue la primera, él fue el primer director que le dijo a H.R. Geiger, yo necesito trabajar contigo en esta película. Porque él hacía unas pinturas increíbles y él fue el que, para que sepan, el que diseñó la criatura del Xenomorph de las películas de Alien. De Alien y las de Species. Y por ahí un montón. Y por ahí un montón. Después lo usaron por un TV y 7 llaves. Y muchas de las personas que él tenía para su equipo, para trabajar en Dune, terminaron ganando Oscars y cosas. Todo esto está en el documental. Sí, sí, sí. Y me pregunto también si Dune hubiese ocurrido, si la película Dune hubiese salido como Jodorowsky se la inventara. Si hoy día estuviéramos venerando una franquicia llamada Dune en vez de Star Wars. Seguimos en breve. Seguimos, sí, nos tenemos que ir a una pausa y seguimos en breve cuando regresemos. ¿Estamos grabando? Creo que estuviéramos grabando esto. Hola, esto es Dr. Rick Toffin. Y M.O.Y. Y JRC con nuestro técnico, Roba Neno. Y puede escuchar la pizzería de todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como Mario. Mi nombre es Jeff. En Wattaphone tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Este es solo el comienzo. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en la rocola. Escúchala en vivo a través de bonitarradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Hola, soy el Dr. Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchalo por bonitarradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. En Hoy el Punto Eres Tú nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te rías, el Punto Eres Tú. El Punto Eres Jace Peter Collar. No, no, pasa que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias, pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo. Las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cosas con la Universidad de Puerto Rico, porque son relaciones de amor-odio. De amor-odio, son relaciones tensas. Sí, entonces pues cuando tú vienes a ver, como decía la canción del colega Roy Brown, si el míster Comancana tiene que entrar a la universidad, pues la administración le da para ir a ver el candado. Claro, allí hay acciones que arrebatan. Sí, hay acciones que arrebatan. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma, pero que te haga reír y pensar. Hoy El Punto Eres Tú. Escúchalo por todas las plataformas. Bonitasradio.net, TuneIn Radio, iTunes e iVoox y nuestro canal de YouTube. No me da. Regresamos en fila. Aquí, volviendo. Sí, sí. Sí, sí, eso es lo que pasa cuando se van a noción. Se van a noción. Se van a noción. Se van a noción. Seguimos hablando en las pausas. Pero, anyway, volviendo a Star Wars. George Lucas crea a Star Wars y se le sale de las manos. O sea, este... Star Wars se vuelve más grande que él. Él no esperaba, él... Sí, él no esperaba que esto ocurriera. Él quería... Él no. Él quería hacer las tres. Su norte siempre fue hacer la uno lo suficientemente bien para que le dieran el dinero para hacer la dos y la tres. Claro. Y... Pero... Pero estamos de acuerdo que... O sea, llega el... Joss ya había existido sobre... Sí. El término blockbuster, que es una película que recauda millones de dólares en el primer fin de semana. Se crea. Star Wars forma parte de esto de momento. 1978, eso es correcto. Y yo creo que esto fue creciendo. O sea, primero fue una fanaticada fuerte, pero estas personas se lo pasan a sus hijos. Entonces, así sucesivamente hasta que se crea... Yo considero que dentro de todo, y yo siendo obviamente la fanática de Star Wars que soy, una de las razones por las cuales Star Wars guarda un lugar tan especial en el corazón de tanta gente, es porque para la gente de esta generación, de los finales de los 70, de los 80, no había nada que se pareciese a Star Wars. Que se pareciese a Star Wars. No, que se pareciese a Star Wars y la manera... Bueno, Star Trek existía. Star Trek existía, pero la realidad del caso es que no era. Y no... Star Trek... No era... Es menos... No me hagas hablar de Star Trek, por favor. Por favor. Porque yo sé... No, sí. Es que yo sé que tú estás prejuiciada con Star Trek. Exacto. Pero la cosa es... La cosa es que... Star Trek quizás... Algo que diferencia a Star Wars y Star Trek y una de las... Porque yo pienso que la segunda franquicia más grande, amada por fanáticos... Sí. Después de Star Wars... Es Harry Potter. No, es Star Trek. Es Harry Potter. No, no es Harry Potter. Harry Potter es como la cuarta o quinta. Vale. Pero... ¿Cómo? No está tan abajo. No está tan abajo. No, bueno. Bueno. De eso podemos hablar. Pero Star Trek... Exacto. Después de Star Wars, la fantástica es la más... Más... Rávida. Rávida. Es la de Star Trek. Sí. Y este... Pero... Con Toi que es la segunda. Con Toi que está... En segundo lugar... Star Wars está año a luz. Con su fanático. Más adelante. En cuestión de lo que los fanáticos hacen. Oye. Y no estoy hablando mal de los Trekkies. O sea. No estoy diciendo que los Trekkies no son tan fans de Star Trek. Como lo que pasa es que en cantidad. Y en cultura. Y en... En rituales. Y en los escandalosos. Sí. No se... No se puede... O sea. Hay una diferencia... En números... Y en... Y en... Y en número de actividades. Y en intensidad... Bien clara. Bien evidente. No, no. Actually. Una película que es muy bien ejemplo de eso de lo que están hablando es Fanboys. Eso es correcto. Un ejemplo extremadamente bien bueno. Quería... Quería traer Fanboys. Este... Bueno. Ya que lo trajiste. Kevin. ¿De qué se trata Fanboys? Ok. Wow. Fanboys es una película de cuando sale creo que era Phantom Menace. Phantom Menace, sí. Phantom Menace, es correcto. Que son estos grupos de amistades que... Este grupo de amistades. Este grupo. Son cinco. Son... Son... Con la nena son cinco. Sí, sí. Ah, con la nena son cinco. Es que... Hace tiempo no he visto la película. Ok. Tengo que volverla a revisar. Pero punto es que uno de ellos creo que tiene cáncer. Cáncer terminal. Terminal. Y no... Y el... Y para el tiempo que le dieron, ya él se va a poner irse antes de que Phantom Menace saliera. So, ellos y los amistades planearon a ir para Skywalker's Ranch. Que es la casa de George Lucas. Que es literalmente el palacio de todo lo que tenga que ver con Star Wars. Es la casa del creador. O sea, literal. Y robarse Episode I, Phantom Menace. Y durante el viaje que ellos tienen para llegar al Lucas Ranch. Ellos se topan con Treggies. Ellos se topan con un montón de actividad y cosas que tengan que ver con Star Wars. O sea, es una película bien buena. Si a ti te gusta la franquicia de Star Wars y tú eres bien hardcore fan de Star Wars. O sea, y aunque simplemente entrar a ver a Star Wars desde el punto de vista de lo que es un fandom. Claro. Y ver Star Wars desde el punto de vista de personas que están realmente apasionadas por la historia. Independientemente de lo que tú pienses de la historia. Y ver... Encontronazos entre fandom. Porque de hecho, Kevin lo trajo a colación porque en la película hay una excelente interpretación de unos fanáticos de Star Wars contra unos fanáticos de Star Trek. Sí, que están haciendo una escultura de Captain Kirk. Y William Shatner, el actor de Captain Kirk sale en la película. De hecho, la película está llena de cameos porque sale el que el... Seth Rogen. Seth Rogen sale, sale el actor que hace Darth Maul en episodio 1. Sale Harry Knowles, que es un crítico famosísimo en Austin, Texas. Buenís... La escena de él es buenísima. Sale Kevin Smith, obviamente. Obviamente. El director geek que hace referencia a Star Wars en todas sus películas. La que hace de leído. Ah, Carrie Fisher, que en paz descanse sale en un rol bien cómico. Espectacular. Y entonces, fanboys... Sí, fanboys... Es interesante el momento en que se hace fanboys. Y es interesante la drama de fanboys. Yo pienso... Honestamente, lo que yo pienso de la película es que con dos o tres revisos, borradores más, hubiese sido una película excelente. Yo pienso que es bien buena. No llega excelente. Para mí, mi opinión. No, para mí la película es excelente. Para mí es buena. Hay ciertos detalles. Como por ejemplo, el hecho de que cuando ellos se encuentran con Trekkies, a propósito, yo le hubiese hecho que sea un accidente. Si hubiese sido un accidente, me lo compraba más. Tú sabes. Son ciertas cosas en la historia que como que if they tweaked it, hubiese sido mucho mejor la película. No es que es tweaked, porque recuérdate que el que coge la idea de molestar a los Trekkies viene siendo el que está enfermo. No. No, 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 no. El es el loquito. El dueño de la... El que odia a los Trekkies. Y por eso es que en parte no me molesta que lo hayan hecho a propósito, porque si tú... Algo que tú conoces del personaje de él es que él está fuera de sí mismo. De la realidad. Él está demasiado a lo loco. Pero eso es lo que pasa en la realidad. Y él es casi tan a lo loco. Él está casi tan a lo loco. No, es cierto. Yo he visto. No, sí. La gente... Es más, bueno... Yo lo he visto. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. El actor que hace de uno de los personajes en Star Trek, el que es un robot, se me olvida, es bien famoso. Data. Data, gracias. Él dice que él ha tenido encontronazos con fanáticos que él tiene que... De momento le da miedo su seguridad de su vida porque no pueden diferenciar la realidad de la ficción. Entonces él dice, espérate, el fanático viene y piensa que yo soy el personaje. Y yo no soy el personaje, yo soy un actor. Y esto, si pasa con Star Trek, imagínate con Star Wars. Y una de las cosas que tengo que decir es que de las pocas cosas que he visto de Star Trek y de las pocas cosas que conozco, tengo que decir que a mí me gusta mucho el personaje de Data. Sí, es un buen personaje. Pero entonces, de nuevo, la razón por la cual es bien interesante Fanboys, la película, escrita por Ernest Cline y Adam F. Goldberg. Para empezar, aquí esta película se tardó mucho en producirse. No sé cuáles... No desconozco las razones, pero yo sé que se escribió y se quería hacer, pero se posponía. Entonces, cuando finalmente se grabó, año y medio después volvieron a grabar la escena íntegra de la película, etc. Pero es bien interesante cuando salió esta película porque esta película sale post-episodio 1. Entonces, episodio 1 fue una película que enfureció a los fanáticos de Star Wars. Correcto. Porque no era lo que ellos querían. Y es súper interesante ver con las precuelas. Y de hecho, una de las cosas que tú ves en Fanboys que te das cuenta que es un chiste que ellos incluyeron después de que salió la película, es el... De J.J. Binks. Exactamente. El tatuaje que Seth Brogan se hace de J.J. Binks y dice, ¡Ah! Este personaje va a ser... Va a ser el mejor personaje. Por eso me hice el tatuaje de él. Y fue lo más que la gente odió de episodio 1. Entonces, voy ahora. Es interesante porque, ¿qué pasa cuando tú creas una religión? Cuando tú creas esta cultura, cuando tú creas esta obsesión a esta masa de gente. Y hay que tener en consideración que esta gente salió en las películas del cine y no las vuelven a ver hasta que sale el Special Edition al cine porque nunca habían salido en VHS. Correcto. Entonces, estuvieron seis meses en el cine, la gente se obsesionó y esta obsesión continuó con ellos hasta los 90 cuando finalmente salen. Entonces, los adultos pueden llevar a sus hijos a ver Star Wars que por primera vez los hijos pueden ver lo que es Star Wars. Sale el VHS, salen los VHS, las Special Editions y hay un poco de encontronazo. Dije que los tengo. Ah, ok. Hay un poco de encontronazo porque los fanáticos dicen, ok, me cambiaron mis películas, esto no es lo que yo me acuerdo. Pero ok, está bien, la sacaron. Pero de momento sale episodio 1 y ¿cuáles son las repercusiones de cuando alguien crea una religión alrededor de unas películas y de momento hacen una película de esa saga que no le gusta? Y eso es súper interesante y vamos a estar hablando pronto de eso. Ahora nos vamos a una pausa. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en la rockola. Escúchala en vivo a través de bonitarradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Cultureate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista. Porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Cultureate en directo a través de bonitarradio.net o por TuneIn Radio. Podcast a través de la aplicación iTunes e Evox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitarradio.net El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por bonitarradio. Y no hay el punto eres tú, nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te rías, el punto no eres tú, el punto es James Peter Collins. No, no, el paso es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias, pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo. Las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cosas con la Universidad de Puerto Rico, porque son relaciones de amor-odio. De amor-odio, son relaciones tensas. Sí, entonces pues cuando tú vienes a ver, como decía la canción del colega Roy Brown, si el míster Comancana tiene que entrar a la universidad, pues la administración le da la llave el candado. Claro, allí hay acciones que arrebatan. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma, pero que te haga reír y pensar. Hoy el punto eres tú. Escúchalo por todas las plataformas. Bonitasradio.net, TuneIn Radio, iTunes e Evox y nuestro canal de YouTube. Regresamos en fila y estamos hablando de cuáles son las repercusiones cuando de momento tú creas una religión alrededor de algo que es ficción y de momento te ofrecen algo que no es lo que tú querías, no es lo que tú esperabas y no es de la calidad que tú esperabas. Y las pasiones, estoy hablando de que episodio 1 hizo miles de millones de dólares, claro, pero entre los fanáticos hubo una excepción grande porque no era lo que ellos querían, no era lo que ellos esperaban. Entonces, a mí me da risa, Giselle, tú mencionaste el documental The People vs. George Lucas, que es un documental interesantísimo que si les gusta este episodio que están escuchando ahora mismo, les recomiendo esa película para que entiendan lo que, si no saben lo que Star Wars es y lo que se ha creado. O sea, yo quiero que ustedes sepan que Star Wars es la propiedad más parodiada del universo. O sea, no hay una cosa más parodiada que Star Wars. Spaceballs. Spaceballs. Hermosa, hermosa. En YouTube, todo el mundo ha hecho una parodia de Star Wars. Todo el mundo ha hecho una... Something, something from the dark side. Family Guy. Que Family Guy tiene la trinomía. Family Guy. Toy Story. Toy Story. Hay referencia en Austin Powers. Todo, todas, todas, y, 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 sin hablar de que la fórmula de Star Wars son las que las otras franquicias han seguido. Por eso, si Star Wars no sigue, si tú ves la trilogía de The Matrix, si tú ves la trilogía de Pirates of the Caribbean, si tú ves la trilogía de, 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 a Under the Lord of the Rings. Pirates of the Caribbean todavía cuenta como trilogía, porque ya vamos a ponerla. No, no, porque son cuatro, pero las primeras tres siguen la fórmula de Star Wars. La cuatro ya es una aventura aparte, y eso es parte de lo que me gusta de la cuatro, que es algo un poco más refrescante. Esa es la de World's End, ¿verdad? No, esa es Stranger Tides, World's End es la última, y ahora viene la nueva, así que tendremos otro episodio. Pero sí, sí, esa fórmula de la introducción de personajes, la introducción de personajes, entonces en la segunda película te familiarizas más, te vuelves más personal con los personajes, hay siempre un twist y termina en un cliffhanger, o sea, termina en algo no resuelto, en una situación no resuelta. Entonces, en la tres, van a rescatar a alguien, en Matrix pasa, en Pirates of the Caribbean pasa, en Lord of the Rings. No, en Lord of the Rings quizás no pasa, pero ciertamente siempre hay como que esa fórmula de Star Wars, y al final se concluye, esa tres, ese número tres, se ha recreado porque la gente lo reconoce, la gente lo entiende y le gusta, y como la gente le gusta a Star Wars, lo que mucha gente no sabe es que todas estas franquicias están cashing in en eso, lo cual es nítido, porque es una fórmula que funciona. De hecho, no solamente en eso, hay mucha, todo el merchandise que salen ahora de película, échale la culpa a Star Wars, échale la culpa a Star Wars, quien primero sabía todo, todo, lo que son camisas, juguete, lunchbox, cereales. Merchandising, merchandising. Exacto. En Spaceballs, la parodia de No Books de Star Wars, parodian eso. De Yogurt. De Yogurt Thrower. Pues eso lo creó George Lucas, de hecho, George Lucas cobró bien poco por hacer la Star Wars original, pero... Pero se quedó con los derechos de la mercancía, y de ahí salen los miles de millones. Y la razón principal por la cual Han Solo no murió. Bueno, hasta ahora, pero... Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, no hablemos de la muerte de Han Solo. Pero, sí, no, por favor, porque para mí fue como bien duro. Sí. Pero, aparte de eso, él se supone que muriese en las originales. Bueno, Harrison Ford quería que muriera. Exacto, Harrison, no. Porque no le gustaba hacerle Han Solo. De hecho... Y es cómico, porque en The Force Awakens, tú lo ves más despierto como actor, y más activo, y más lleno de energía que desde Indiana Jones 4. Lo cual es bien gracioso, porque yo no sé si ustedes saben que él terminó siendo Han Solo, porque él era el que hacía la lectura de Han Solo para los actores que estaban, que iban a trabajar, actually, en la película, que ya estaban casted, a lo que llegaba el actor, y de hecho, hasta Kurt Russell, y yo, para el personaje de Han Solo. Kurt Russell was almost gonna be Han Solo. He was almost gonna be Han Solo. Ahí está en la audición por YouTube. Pero la realidad del caso es que George Lucas siempre se quedaba con que como que nadie caía, nadie caía, nadie caía, hasta que él se dio cuenta que lo que pasa es que había visto ya tanto tiempo a Harrison Ford encarnando el personaje que ya nadie, ya no se imaginaba a nadie más en ese personaje. De hecho, la primera vez que él trabaja con Harrison Ford fue en American Graffiti. Es correcto. Este, entonces, si ustedes ven a The People vs. George Lucas, es interesante porque hay una persona a quien entrevistan, que by the way, la película critica mucho a George Lucas, y esa es una de las razones por la cual la entrevista que le hicieron a Mark Hamill no salió, porque cuando Mark Hamill se dio cuenta, el actor que hace de Luke Skywalker, se dio cuenta que esta gente está aquí para tirarle basura a George Lucas. Entonces, él dijo, cortenme de la película, no quiero formar parte de esto. Correcto. Porque así de grande, entonces, así de intensa corre la pasión de estos fanáticos. Y hay uno, por ejemplo, que yo lo encuentro bien curioso, que en Los Simpsons se vacilan esto también, él dice, no me gustó la película, la fui a ver 14 veces en el cine. Wow, 14 veces. Yo si veo una película 3 veces en el cine, es como que wow, too much, puedo estar 10 años sin verla. Pacific Rim. Ah, bueno. Yo tengo, yo tengo mi, si Deadpool fue una de las mías. Pero anyway. Deadpool la vi 4 veces actual y Pacific Rim la vi 5. Pero anyway, podemos después hablar de películas que hemos visto más de 2 veces en el cine. Pero, pero, una persona que va 14 veces a ver una película en el cine, qué cosa, y que no le, una película que no le gustó, que le decepcionó. Sí, sí, sí. ¿Entiendes la psicología que hay detrás de todo esto? Es que, es que, es que son muchas las cosas que envuelve, o sea, recuerda que es el sentido y es el sentimiento de, de, de traición, ¿no? De tú haber crecido con esto y amar un, 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 una historia, y amar unos personajes y de momento entras al cine esperando revisitar este mundo que no has revisitado en, en demasiado de mucho tiempo, y esperar que te van a dar algo, algo bueno y algo nuevo. Y la realidad del caso es que es lo mismo que pasa con muchas de las películas hoy en día, que son basadas en libros o son basadas en comic books, y cuando tú vas a la película, eh, tú te quedas como que, pero es que, es que, es que estaba ahí, es que, es que todo estaba ahí, tú no tenías, source material, everything was there, everything was already written. How did you do this? Hay, hay, hay una cantidad de fanáticos que sí les gustó las precuelas de Star Wars desde un principio y, no, no, hay, existe, existe, pero, bueno, no, porque Salvador fue después que él le consideró, y, eh, porque a Salvador no le gustaron, eh, y de hecho yo creía que Salvador estuviera aquí, a Salvador en un principio, bueno, él me di, él me contó que cuando él vio, ah, eh, Phantom Menards por primera vez no le gustó, que fue después que recapacitó y dijo, ok, sí, eh, pero, eh, existen las personas, y, 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 y la cosa es que para hacer, para hacer tres películas bien odiadas, son películas que no se van para ningún lado. No, 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 no. Exacto. No, no, no. La estamos viendo, estamos hablando de ella, ah, solo, exacto, solamente una franquicia con, como Star Wars, como Star Wars puede lograr hacer unas películas que a la mayoría de las personas no les guste y que, y que se hagan. Y las van a ir a verla. Bueno. Y que vayan 14 veces a verla. Es como que, diario, no me gustan las películas, pero voy 14 veces a verla. Ajá. Sixto. Otra pregunta. Eh, gracias. Eh, ese disgusto, es que yo era bien pequeño, cuando yo fui a ver el Phantom Menace, yo recuerdo que a mí no me gustó, pues, porque era mucha política y qué sé yo, y la pelea. Pero quizá ustedes, que son un poco más mayores, eh, ese disgusto fue de primera instancia o la vieron 14 veces y en la, y en la, y en la tercera, en la cuarta, en la quinta, oye, esta película, pero está muy buena, ¿eh? ¿Cómo fue tu experiencia quizá? Una de las cosas que me molestó desde el principio y que es una de las cosas que yo hablo constantemente de la película, es lo limpio que está el mundo. Todos es bien pristido, todo es bien limpio. Tú ves las Star Wars originales y tú veías todo, todo. Sí, que hay una gente, por ejemplo, si estuviese Salvador aquí, te dice, no, porque en las originales, el imperio, tú ves los efectos del imperio. Aquí no ves los efectos. Pero la realidad del caso es que hay muchas cosas que no tienen, no hacen sentido que se viesen tan nuevo. Ajá. Coge el pot race. Sí. Hay muchas cosas que no se supone que se vean como se ven, o sea, todo, todo el mundo se ve pristino, se ve limpio y, y la historia la sobresimplificaron y, y los personajes se ven de cartón y llega un momento donde tú no te, o sea, una de las razones por las cuales tú te enamoras de Star Wars es porque para bien o para mal y por muy desesperante que tú encuentras originalmente a Luke Skywalker con este, con este, este visage de niño perdido y, y, y de entrar en una situación que es mucho más grande que él y, 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 y originalmente todos nos hemos sentido así en algún momento. Tú puedes conectar con él. Mark Hamill hizo un trabajo excelente en conectar con la persona que estaba viendo la película. porque la situación estaba demasiado fuera, allá abajo, ¿entiendes? Es demasiado de muy grande como para tú conectar con la situación, pero sí puedes conectar con la persona. Y eso no fue, y eso no pasó en ningún momento con los episodios. Tú no conectas con nadie. La gente se ve bien, bien de cartón. Kevin. A mí usualmente eso es por lo mismo, porque por lo menos en la primera tú ves, es más, ni en la primera. Vamos a brincar a las siete. Con The First Order. ¿Qué? Vamos a brincar para las siete, por ejemplo. No, 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 a mí me gustó, pero, o sea, es por el ejemplo que ella dice de lo de la limpieza. ¿Estamos hablando de las siete o estamos hablando de las seis? First Order pasó en las seis. No, Force Awakens. Force Awakens. Force Awakens. Por lo menos. Porque por lo menos a mí me gustó, a mí no me gustó mucho Phantom Menace por eso mismo, porque todo se ve limpio, todo se ve crystal clean, todo se ve como que si nada estuviese pasando en el mundo de Star Wars. Cuando tú ves las originales o tú ves hasta Episode VII, que es más, la primera escena de Episode VII, tú ves como The First Order aniquila un village completo. Sí. Exacto. Por buscar, por buscar un pedacito de información. O sea, estás diciendo que Force Awakens corrigió esto. Sí, Force Awakens, como que, como que... It's back to form. Básicamente, it's back to form. Y otra de las cosas es que de todo el scope de historia que tú podías contar de Darth Vader, tú cuentas a Darth Vader a los cinco años. Pero, pero mira, ok, ok, para yo responder la pregunta, Sixto, a mí me encantó Phantom Menace cuando la vi. Y, 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 la cosa es que... Él tenía cuatro años. Pero yo, pero yo voy a decir... Él no importa, él tenía cuatro años. Yo, yo, mira, sí, exacto, pero, pero ¿sabes qué? Es que es tan flashy, es tan flashy y yo, no entendí, ¿sabes? No me importaba la politiquería ni nada. Este, a mí, o sea, yo veía las peleas de Darks, de Lightsabers, que todavía pienso que son excelentes. Es que para mí, perdóname, para mí uno de los mejores villanos que jamás ha tenido el mundo de Star Wars y que todavía me duele muchísimo es Darth Maul. Ok, ok, ok. Qué bueno que dice eso, porque hablando de nuevo, volviendo al tema de lo que se ha creado Star Wars, aún en una película tan odiada por los fanáticos como Phantom Menace, como quiera, se crean estas cosas icónicas como Darth Maul. Darth Maul es, de nuevo, algo positivo, que todo el mundo está de acuerdo, o no, quizás no a todo el mundo, pero a ti no te gustó para nada Phantom Menace. A mí, yo detesté todos los episodios. La realidad de caso es que todos los episodios ninguno de ellos me conoce. Pero acabas de mencionar a Darth Maul como uno de los mejores villanos de Star Wars. Darth Maul es uno de los mejores villanos de Star Wars. Y Darth Maul es la encarnación de un Sith. Y para mí, es una de las razones por las cuales no me gusta Phantom Menace, porque lo que terminaron haciendo fue un, it was a travesti, lo que terminaron haciendo con Darth Maul. Es casi, es casi, y esto es, y esto, de nuevo, efecto del amor y la pasión y la obsesión que le da a los fanáticos con Star Wars, Darth Maul, es un personaje que pudieron explotar, que pudieron, que pudieron, que no sabemos nada de él, excepto que se ve cool, pero que, ajá. Ok, ahí sí te tengo, porque existe todo eso, pero no existe en el mundo cinemático de Star Wars. Claro, pero entonces, claro, pero entonces están los Clone Wars. Están los Clone Wars. Y están los libros. Y están las novelas. Que literalmente, para mí, yo siento que estas series como tal son como que unos patches para poner a los prequels. Como que, como, 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 como que para mejorar los prequels, como que, ah, te vamos a tirar esta serie de Clone Wars, te vamos a tirarle el backstory de Darth Maul. Para que te gusten las prequels. Ajá, de Clone Wars, como que para que, para que te gusten los prequels, como que yo le veo como una excusa. Yo vi, yo por lo menos vi, estoy viendo la mitad de la serie de Clone Wars. Ok. Es bien buena. Ok. De que, wow, es mejor que las prequels. Sí. Pero, 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 lo que, exacto, mira, al igual, pero mira, al igual, al igual que tú acabas de mencionar, que la gente le gustó Darth Maul, entonces, dieron todas estas cosas en la serie y eso, como tú dices, poner patches, pero aún en una película como Empire Strikes Back, el personaje de Boba Fett, que sale como dos minutos, y se, y se creó un following a ese personaje. Para mí, a mí, lo voy a decir ya, para mí, Boba Fett es el personaje más overrated en el mundo de Star Wars, quítame Boba Fett y dame Darth Maul cualquier día de la semana, y yo soy bien feliz. Wow, eso es grande que lo digas para mí. Boba Fett es el mejor personaje de Star Wars. El mejor personaje que tiene tres líneas, y una de ellas es... Ok, pero, pero, a lo que vamos, un fan, o sea, en casi más nada, un fanático va a coger detalles tan, tan... Pequeños. Pequeños, ajá, y hacer una cosa tan grande de ellos. Y, de hecho, o sea, Darth Maul tiene más screen time que Boba Fett. Está muy, tiene muchísimo más screen time. Se entiende más de Darth Maul que de Boba Fett. Pero de Boba Fett pasó antes. Y, inclusive, lo de los episodios. Los episodios lo que trataron... Lo de Jango Fett. Lo de Jango Fett, lo que trataron de, de, de literalmente tratar de, de expandir un poco en el mundo. Fue un fracaso completo, porque te terminan enseñando que él es el clon, te terminan enseñando a Jango Fett, te terminan, pero no te hablan nada de los Mandalorians, no te hablan absolutamente nada de su raza, no te hablan de quiénes ellos son, no te hablan de por qué ellos son bounty hunters. Si tú, si tú me vas a crear un call following con referente a Boba Fett, simplemente porque, técnicamente, la única razón por la cual Boba Fett tiene el following que tiene es porque se ve cool, eh, pana, explícame, yo, literal, y obviamente yo sé quiénes son los Mandalorians y yo sé que ellos están bien duros y yo sé, y yo creo que, y en cuanto a eso, en vez de, en vez de ayudarme a querer más al Boba Fett cinematográfico, le cojo más roña, porque es como, mano, le cojo más tirria, es como que, mano, tú pudiste ser tantas cosas y eres nada. Ok, ok, So, lo que tú estás diciendo es que a ti te molesta porque Boba Fett no llegó a su full potential como la gente habla tanto de él, o sea. Exacto. ¿Cómo lo tengo en la gente? Sí. Sí, exacto, la gente, los fanáticos son los culpables de esto. Los que, claro, claro. Pero vamos a hablar de una cosa, vamos a hablar de una cosa, que, de nuevo, una cosa, y esto a mí, yo me di cuenta de esto el otro día, estaba hablando con Michael Justiniano, que lo tuvimos aquí, que es uno de los directores de uno de los cortos de la alianza francesa. Montserrat, excelente. Sí, y... No, porque hayamos trabajado en él. Exacto. Pero, yo estaba hablando con él, estábamos hablando de Rogue One, y a él le molesta mucho la línea de Darth Vader, que él dice, don't choke on your own aspirations, y lo ahorca. Yo digo, a mí no me molesta, yo encuentro, sí, que la línea es una línea que diría Arnold Subscriber, como él la describe, pero no me molesta. Pero, seguimos hablando del tema, y de momento él me dijo algo que me voló la cabeza. Él me dice, entonces lo empieza a ahorcar, y yo encuentro que ya lo hemos visto ahorcando, porque, y yo le dijo a él, bueno, Michael, es que ese es su signature move. Y él me dice a mí, ese no es su signature move. Él lo hizo una vez en episodio 4, y más nunca lo volvió a hacer. Y yo, y yo dije, no, él lo hace a cada rato. Y me di cuenta que no, que yo estaba mal. Lo seguí pensando, y yo, espérate, 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 Michael. Lo que pasa, tú sabes que es lo que pasa. Y en el momento me di cuenta, él lo hace una sola vez. Pero tú sabes que es lo que... Y se volvió su signature move. Tú sabes por qué, porque la escena, porque es la primera vez. Acuérdate que siempre te están hablando de Darth Vader, te están hablando de Darth Vader, y en la película 1 te están hablando de Darth Vader. Tú no, y de hecho, si tú ves las primeras tres películas, a Darth Vader lo precede su... su rap, su... Dios mío, cuando tú tienes fama, su fama, a él lo precede su fama. Pero tú ves bien poco de la capacidad de lo que él es capaz de hacer. Bien poco. De hecho, honestamente, honestamente, donde yo he visto a Darth Vader hacer más, que han podido jugar más con la capacidad de lo que puede hacerle en Rogue One. Sí, definitivamente. Tú sabes que cuando tú ves... Que a mí no me encantó. Cuando tú ves que hay 20 tipos y él entra solo con una tranquilidad emocional y espiritual, literalmente sabiendo que se va a poder monchar a todo el mundo en 32 segundos. Tú sabes que ese es Darth Vader. Ese es el famoso leash dog que menciona Leia en episodio 3. 3. No, 4. Perdóname, episodio 4. Esta es cronología. Sí. En episodio 4. A mí me volvió la cabeza eso porque yo he visto esta película un montón de veces y no me había dado cuenta que... O sea, yo decía, sí, Darth Vader, a ver que a gente por no tuviste que vaya a ver. No, lo hace una vez. Y es porque, en parte, yo creo que es, de nuevo, la causa de esta cultura que la gente crea y como le queda tan brutal y en esa escena... Y tú sabes que es lo que pasa también. Tú sabes por qué tú piensas que él lo ha hecho muchas veces porque esa escena es bien parodiada. Esa escena la han repetido un montón de veces en las parodias y como han visto tantas parodias. Bueno, pero entonces en episodio 3 él lo vuelve a hacer. Entonces ahora en Rogue One lo vuelve a hacer. Pero es porque primero los fanáticos crearon que ese fuese su signature move. No lo es. Esto fue en el episodio 4, ¿cierto? Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. También tienen que pensar que... Yo pienso que la escena es famosa por esto. O sea, recuérdate, Star Wars acabó de salir. Nadie sabe en qué se está metiendo. Nadie sabe en qué mundo se está metiendo. Y ver estas cosas durante lo que pueden hacer los Sith al igual que los Jedi. Que I can literally kill you de aquí y tú puedes estar a 10 feet away from me y yo te puedo matarte desde allá. Yo pienso que por eso es. O sea, para el tiempo que salió esa escena y señalar el tipo de poder que por qué este tipo es el duro, de que por qué este tipo es el jefe. Yo pienso que... Impacta. Ajá, impacta. Sí, como ahí se dice, es la primera vez que lo vemos. Ajá, porque es la primera vez que nosotros vemos la utiliza, like, the use of the force en la serie como tal. Esa es la primera vez que la vemos él haciendo el force choke. Star Wars es tan famoso. Y antes de los episodios, dentro de las precuelas, existe el Star Wars Christmas Special. Que es una cosa que todo el mundo sabe. Pero de nuevo, como tiene el nombre de Star Wars en él, hoy día es una cosa, entre comillas, querida. Es mali. Mira, lo que pasa es que Star Wars es el Christmas Special. De ahí yo tengo que entender también que my fandom is speaking for me. Es tan mala que es buena. Es bien mala. Es tan mala, es tan mala que tú te tienes que echarla a reír porque no hay de otra. Es bien cómica, sí. Pero al mismo tiempo, no llega a molestarte porque tú lo ves y ellos no se están tomando en serio. Claro, hoy día, hoy día yo lo puedo ver y me lo gozo. Si yo lo hubiese visto cuando salió, quizás esperando un Star Wars Christmas Special, bueno, conociéndome a mí me hubiese gustado también. Es que la realidad del caso es que, primero, Star Wars Christmas Special. Nobody's gonna take it seriously. Of course. Y quién, I mean, ¿qué van a hacer? ¿El Nativity? En serio. Esto pasó antes de Empire Strikes Back, by the way. Esto pasó de Empire Strikes Back. Como que esto es Star Wars 2, como quien dice. Tú sabes. Este, mira, quiero hablar. ¿Quieres hablar de qué? Quiero hablar sobre otras cosas que se han visto. Perfecto. ¿Ustedes saben quién es Triumph, de Comic Insulting Dog? Sí, 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 sí. Una de las cosas más famosas es que Triumph es este tipo que se pone una marioneta de un perro y se va por ahí entrevistando a gente y lo insulta y es la cosa más cómica que existe. Entonces, él fue a la primera, al estreno de Star Wars Episodio 2, Attack of the Clones, y empieza a tirar a los fanáticos por el piso. Pero es súper interesante ver eso por lo mismo, porque si tú quieres ver al nivel que llega el fandom de Star Wars, tú ves ese documental, ese mini reportaje realmente es lo que es. Y tú dices, wow, esta gente, o sea, esta gente, hay un, por ejemplo, hay un matrimonio que el cura estaba vestido de Darth Vader y él está vestido de Han Solo y ella de Princess Leia o algo así y se casan y lo, 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 en la premiere de Star Wars Episodio 2 ocurre una boda y entonces después empiezan a darse con los lightsabers como celebrando y obviamente Triumph se los vacila. No sé, tú lo has visto, ¿verdad? Lo vi, sí, lo vi, lo vi. Para mí, yo estoy más fascinado, o sea, yo estoy, como yo dije esto en la pausa, lo quiero decir ahora for the record, yo estoy bien fascinado con la franquicia de Star Wars, porque me encanta, la amo, pero estoy más fascinado aún con este tipo de cosas, con este tipo de actividad, con el fandom, con la psicología de la gente, con estas películas. Una de las razones por las cuales eso pasa con el mundo de Star Wars es que el mundo, como tú muy bien dijiste, el mundo de Star Wars se le fue de las manos a George Lucas hace muchísimos años, cuando las novelas comenzaron a salir, que él dio licencia y abrió la licencia para que muchos de estos mundos se volviesen canon, muchas de estas novelas se volvieran canon, que después las eliminó, gracias. Bueno, pues Disney. Exacto. Compra Star Wars y dice, estas son canon, estas no. Exactamente, y pues no somos felices. Pero, aparte de eso, no vamos a entrar tan en detalle, pero aparte de eso, hay muy pocas maneras en las cuales tú te puedes sentir tan cerca de algo que tú amas tanto, y te lo puedo decir tanto como fanática de Star Wars, como persona que hace cosplay. Y es el ritual completo, es ir, es coger el disfraz o hacerlo, ponerle los detalles, vestirte, es ir a la premiere, es esperar, es ver a estas personas, es la anticipación, es todo. Tú te sientes tan inmerso en todo esto que tú no puedes evitar sentir una emoción como cuando tú eras pequeño, como son cosas que literalmente te alimentan de diferentes maneras. Claro. Ahora que hice eso, cuando yo fui al Comic Con, al New York Comic Con en el 2013, yo sentí eso. Te lo juro que mientras yo estaba ahí, y cuando yo salía, yo salía con un high natural, y era como entrar, yo sé lo que es entrar a un mundo fantástico, porque cuando tú estás ahí, y esa conexión psicológica que todo el mundo tiene, de esa preparación, de esa, hey, mi mamá me dice... Es tu sentir que casi lo puedes tocar con las manos, es casi sentir que está ahí. Sí, mi mamá no entiende por qué yo hago maratones de las películas que vinieron antes para ver una película, lo hago con todo, o sea, no solo con Star Wars. Y es por eso, es porque el prepararte... Yo espero que no hagan Silmarion, porque tú vas a tener que cogerte una semana de vacaciones. ¿Cuál, cuál, cuál? Silmarion. Silmaril, el de Lord of the Rings. ¿De Lord of the Rings, la que falta? No, de Lord of the Rings, Sachi, yo tuve un episodio de eso. Yo veo las animadas, y después las Extended Edition. Después las Extended Edition, y ahora vas a tener que ver las del Hobbit. Las Extended del Hobbit también. Vas a tener que cogerse una semana y media de vacaciones. Sí, hay unas reseñas de las precuelas de Star Wars por un site que se llama Red Letter Media, y son de hora y media. Y el tipo te explica, de una manera bien jocosa y extremadamente cómica, por qué las precuelas son malas y las anteriores son buenas, y las comparas. ¿Tú lo has visto? Ese no lo he visto. Tienes que verlo. El tipo se llama Plinket. Lo voy a ver. Mr. Plinket, exacto. Y ellos hacen reseñas, pero de todas las películas así, pop culture que salen. Y de películas que nadie conoce, o sea, bien cult, que solamente ellos... Uy, eso me interesa mucho. Y Jorge Beto Palacio han visto. Yo sé que Beto escucha este show, Beto. Saludos. Y ellos son bien cómicos, pero para Star Wars y para Star Trek, ellos tienen como que ese personaje que habla de ella. Y él es cómiquísimo. Lo recomiendo. Y no es que tienen que estar de acuerdo, pero es que como quieran. Exacto. Es súper interesante verlo. Se nos acabó el tiempo. Sí, quiero ver si... Sí, yo creo que eso es todo lo que tengo. Se nos acabó el tiempo. Es todo lo que podemos... Podemos... Extender y hablar dos horas más de... Comprimir en esta hora, así que... Sí, definitivamente. No, cuando venga The Last Jedi. Sí. Cuando venga Transformer The Last Jedi. Ah, no. Baja de 7. Perdón, perdón. Star Wars The Last Knight. Whatever. The Last Jedi. The Last Jedi. The Last Jedi. The Last Jedi. Para mí se llama The Last Jedi, Please Luke Don't Die. Ya. Sí. No, me voy a poner. Please Luke Don't Die. Ya, por lo menos yo me estoy preparando porque yo sé que Luke se va a morir. Kevin, cállate la boca. Luke se va a morir. No hay terapia suficiente en este mundo ni en el gol. Le quiero dar gracias a Sixthor. Por soportarnos. A Silver Knight por estar de nuevo con nosotros. ¡Tarán! A Kevin González. ¡Sales! Por estar con nosotros nuevamente. Yo soy Antonio Luis Asencio y nos vemos en la próxima. ¡En fila! Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo.